El futuro del ayer mi sombra yo escapando Dando pasos largos avanzando Nada naufragando Pecamos amando Odiamos pecar Para cuando se pierde el encanto Dios no tenía un plan Después lloramos Hoy disfrutamos reírnos En un contexto distinto En esencia son los mismos En el mismo agujero Opciones sin tueros Y están besando culos Por su pasaje al cielo Así MCs no distinguen autoestima De gozzi En costumbre recibir flores Por lo que así Con push invidaví Aunque hicieron el intento Nadie haciendo nada Es más que un alguien destruyendo Pavimentos, charcos de agua Solo sigue caminando Aunque los autos pasen Y no se estén mojando Píndete en el asfalto Si quieres cambiar algo O deja tu currículo Te estamos llamando No sé si es necesario Acostumbrarse Luego olvidarlo Cuando aceptas ir entre tantos Aprende a no caer Como caminando No sé si es necesario Acostumbrarse Luego olvidarlo Cuando aceptas ir entre tantos Aprende a no caer Como caminando Ya nada es gratis Todos deben tener mérito Por algo ninguno de los dealers Quiere darme crédito Trecho que conocidos Destruyeron lo Dejo entre la amistad De alta De traicioneros No confíes en nadie Más que en ti Descendientes de Judas Los profetas del mic Antes del number uno Estaba el cero Antes de ser real Era posero Antes de taquear la micro Rayaba el paradero Antes de fumarme un clavo Prefiero fumarme un dedo Fueron muchísimo menos los precisos Palomos nos quedamos Caminando bajo el piso Sin aviso En el futuro del ayer Empece al hueso Como el cogollo al papel De adres de seis profesos Full decibel Con DJ T Alta Da ser mi hermano No sé si es necesario Acostumbrarse Luego olvidarlo Cuando aceptas Ir entre tantos Aprende a no caer Como caminando No sé si es necesario Acostumbrarse Luego olvidarlo Cuando aceptas Ir entre tantos Aprende a no caer Como caminando Solo le vienes a la Aprende a no caer 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 Gracias por ver el video